Les pido de favor, señores, el aplauso para Sonidos eBay, que se escuche hoy. Eso, felicidades, carnal, que cumplan muchos añitos más. Ya sabes que nuestro apoyo siempre cuenta, se deseamos lo mejor. Esa noche la operación de Sonido Arco Serio. Menos bla, 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 más bailando. Vamos a iniciar esa noche, queremos que la gente baile, la gente goza esa noche porque la gente hoy vino a bailar música sabrosa. Y nos vamos. Porque damas y caballeros, llorando se fue. Vamos agarrando parecitas, señores, que nadie se me quede sentado. Estamos de fiesta. Vamos a bailar, vamos a bailar. Juanito Live presente con nosotros. Dice toda la chambamanía. Dice let's go. Juanito Live. Este es el estilo y el sabor. Vámonos. Son las 52. Azor y a barrio. Presente con nosotros. Y llegamos con el imparable morale. Allá es Brooklyn. Y la misma cosa esa noche. Oye, qué sabor. Y llorando. Llorando se fue. Y se me anda buscando. A mí. A mí. Esa noche. Son lo que tú vos. Esa noche presente con nosotros. Subimos y subimos. Nadie nos puede ganar. Para Freddy. Cali. Colores. Moscos. Cachorro. Para Scrappy. Ese chano. Maravilla. Los tres moscos. Para mí. Pasadoche. Para Chuse. Chamuco. Ese maravilla. Para Polo. Mugi. Ese ratero. Colores. Chelo. Nuni. El difunto. Para el Goyo. Para ese cacho. Para Santana. Puro San Juanito Calmeca. Santana. Cuauhtémoc. Hoy con algo serio. Dice. Llegó Serenguita. Llegó la familia Pérez. Con la voz de perro. Esa noche dice. Porque Dios nos hizo. Dios nos crió. Porque Dios perdona. Esa noche maldita de Mele. Todos los cincuenta y dos hoy. Para Maggi. Cachorro. Chamuco. Cali. Ese 18. Ratero. Samurai. Y para Tusa. Scrappy. Ese maravillas. Ese colores. Spirit. Y Valsito. Hoy con Arco Estéreo. Todos los cincuenta y dos hoy. Presentes como siempre. Ese maravillas. Y su amor la solecito. Para Ivonne. Esa bombón. Dulce. Frendita. Y si falta el fecejado. Para el rey del juez. Cuey, cuey, cuey. Sonidos y veis. Hoy con Arco Estéreo. Llegó el 3, 2, 1. Marjitos Fabé. Hoy con Arco Estéreo. Organización. Esa noche. Organización Fabé. Y el coro. El 2, el 3. Labio papi. Sonido e ilusión presente para nosotros. Vamos a bailar esa noche. Como dice. Entre buscaneros y piratas. Llegó toda la banda. Matarratas. Dictubos. Maldito Machorro. Sabuco. Yapi. Scooby. Fallover. Charlie. Choy. Inquieto Samurai. Todos se faltaron. 5-2. Hoy. Llegó la bomba. Dice. Bóndale sabor. Venimos a donde se baila. Y se goza. A donde vamos la famosa. Y donde formamos esa cosa pesosa. Todas las 52. Freddy. Cali. Cachorro. Bimbo. Ese chano. Colores. 18. Maravilla. Ratero. Mosco. Polo. Maquín. Ese chabuco. Gasper. Pollo. San Juanito. Calmeca. Santana. Juan de Pérez. Llévales. Llévales. Colomito. Otra presencia con nosotros. Hoy con la bomba. Sonido del consejo. El famoso Daniel. Brookings Nueva York. Y la organización Nueva Guerra. Perro que amor. Cualquier cosa es buena. Dice. Para Jovancito. Para DJ Hans. Nos vemos mañana. Allá en la cantina. Vámonos. Y algo sonido sis. Para Leslie. Y en Valé. Cumbia. Cumbia con sabor. Y llorando se fue. Llorando en Nueva York. Chula a las campanas. Chula a las campanas. Llegó sonido con celos. Los hermanos acá. A la Esfili. Desmadro. Y a los demás. Jajajaja. Como dice. Tamborcitos. Tamborcitos. Llegó la pelusomanía. Dice. Cumbia. Let's go. Para el Iónica San Conaricol. Esa noche en la nueva era. Como dice. Ábrase. Que llegaron sus padres. Maestros y malitos. Por opitubones. Jefe de jefes. Hígos de nadie. Por la voz del diablo. Por opitubos de la 52. M.L. presente esa noche. Vaya para Magic. Scrappy. Para ese canch. El horro. Ese cachorro wey. Para Wicho. Colores. Para. Para el Baragas. Bichón. No. Ni conejo flaco. Ese loco. Hace a las rocas. Para el Zapata. Hace al cielo. Maldita P.L. Maldita P.L. Y los dos. Vamos a ser presente con nosotros. Todo el barrio. Dice. Llegaron los magníficos de la cumbia. Esa noche con Arco Esterio. Bien. Vale. Para Mari. Llegaron las chanquitas. Llegó la chanquita Mari. Hoy con Arco Esterio. Para 10 y los presentes a noche. New York. White Light. La chamba manía. Ya lo dijo King Kong. Lo dijo Dinosario. Hoy tu 17 aniversario. Sonido Sibain. Siempre estaremos apoyando. Sonido Ilusión. Arco Esterio. DJ Pelusa. Hoy lo dice Sibain.